7 y 38 de la mañana damos la bienvenida a Norman Wright, presidente del Consejo de Gobiernos de Galápagos para hablar sobre los protocolos y acciones preventivas para evitar el ingreso del coronavirus al país. Buenos días, señor Wright. Gracias por acompañarnos aquí en las entrevistas de Telediario. Muchas gracias por la invitación. El día de ayer tuvimos una rueda de prensa con varios ministros. Estaba Transporte, estaba también la ministra de Salud, también estaba el director del IES y también en mi caso como presidente del Consejo de Gobiernos de Galápagos, lo que informamos es las medidas que estamos llevando adelante para fortalecer los mecanismos de prevención y de control frente a este virus que ha generado alarma a nivel mundial y que la OMS ha pedido que se tomen medidas preventivas urgentes. Claro que sí. Ayer en la rueda de prensa usted mencionaba que hay y habrá un control, se activará un control mucho más reforzado y fuerte, sobre todo en los aeropuertos de la ciudad de Quito y Guayaquil, por donde principalmente ingresa el turismo internacional y a través del cual también se puede llegar a las islas Galápagos. ¿Cuáles un poco son las acciones que se asumirán para tener un control sobre este tema? Bueno, ayer coordinando con el MSP establecimos, bueno, uno fortalecer los controles que ya se están haciendo, se estaban haciendo a nivel del aeropuerto. Todos los pasajeros que están de tránsito en ingreso de migración o llevando a cabo vuelos internos están siendo controlados por las autoridades del MSP, se van a fortalecer esos equipos. Para el efecto se hizo un nivel de coordinación importante también con el soporte de los equipos de salud del IES, en esos niveles de coordinación entre IES y MSP se están desarrollando los mecanismos en el transcurso de este día para fortalecer los equipos que tienen presencia en los dos aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil. Para nosotros eso es importante, puesto que son también los puertos de salida de los pasajeros hacia Galápagos por vía aérea. Básicamente la mayoría de gente que llega a Galápagos, casi un 100% proviene y viene vía aérea. Vía marítima es un porcentaje pequeño que siguiendo los procedimientos que la ley establece con las autorizaciones de la Armada Nacional, Parque Nacional, Agencia de Biocontrol de Seguridad, también puede ingresar embarcaciones directamente, veleros pequeños de un tonelaje determinado para la entrada también a las Islas Galápagos. Ese acceso marítimo cuenta también con unos procesos de control, coordinado también con delegados del Ministerio de Salud Pública, con las otras autoridades que habitualmente ya hacen el control para prevenir ingresos de especies invasoras, estarán ahora acompañados de delegados del MSP, ya han estado acompañados y van a seguir estando acompañados para prevenir también en ese ingreso marítimo. Claro que sí. El ministro Gabriel Martínez, ministro de Transporte, también ayer en la rueda de prensa, aseguraba que en las próximas 24 horas se intensificarán los controles, sobre todo de quienes vengan de países donde se presenta la enfermedad. China, Irán, Italia y Corea del Sur. ¿Ciudadanos de estos países llegan también a las Islas Galápagos? ¿Qué porcentaje o en qué medida llegan estos ciudadanos de estos países a las Islas Galápagos? A ver, el turismo asiático en general no es uno de los turismos de mayor presencia en las Islas Galápagos. El turismo de mayor presencia en las Islas Galápagos proviene de los Estados Unidos de Norteamérica y del Ecuador continental. Estos son los mayores visitantes. Y luego viene un... esto se va... el resto viene ubicándose entre turistas europeos y provenientes también de otras latitudes. Hemos visto últimamente que hay una mayor presencia de turistas, pero sigue siendo el rubro más alto, alrededor de un 43% de visitantes que provienen de los Estados Unidos de Norteamérica y luego también del Ecuador continental. Esto es... esta es la presencia más fuerte. Sin embargo, para nosotros es muy importante ir ya tomando ciertas medidas clave para Galápagos. Uno, el día de mañana, el día de ayer coordinamos con la ministra de Turismo y con su viceministro Mariano Proaño y con Rocio Linn una reunión con los operadores turísticos en general del país y en específico aquellos que manejan también grupos hacia Galápagos para ir discutiendo y tomando medidas preventivas. Algunos de los operadores ya están llevando adelante privados medidas preventivas en este tipo, tales como el historial de los pasajeros con un mes o dos meses de anticipación para ver cuáles han sido sus sitios de visita. Vale la pena decir que ha habido operadores que en su momento, por voluntad de ellos, han cancelado la visita de grupos cuando han identificado que provienen de lugares donde el virus está activo o son lugares de riesgo. Han frenado eso. También hay que decirle al Ecuador, y eso lo tiene que saber con claridad, y también a los operadores de Galápagos porque ellos ya lo saben, que también el turismo está entrando en una fase de disminución posiblemente porque efectivamente hay gente que prefiere ya no viajar. Hay reservas que se han hecho. La operación de turismo navegable en Galápagos, por estar solamente un ejemplo, son reservas que se hacen hasta con un año de anticipación. Muy sensibles a situaciones de inestabilidad política o temas de salud global. Entonces la gente prefiere, bueno, retraso mis vacaciones porque estamos viendo que esto está sucediendo, prefiero esperar a ver qué es lo que sucede. Puede empezarse a sentir este impacto también. Entonces, pese a que la OMC ha dicho con claridad que la restricción de las actividades turísticas y la restricción del comercio con políticas de cerrar cielos o cerrar fronteras no es el mecanismo más idóneo y objetivo para tratar este tema. Se tiene que seguir trabajando en los temas de prevención. Los mismos que se utilizaron para la gripe aviar son los mismos que operan para este mismo caso. Claro que sí. Entonces es muy importante hacerlo. Y es lo que el ministro de Educación dijo ayer, una campaña de fortalecimiento también a nivel de escuelas y colegios en materia de educación para la prevención. Norman, esta reunión se llevará a cabo el día de mañana aquí en Quito con los operadores turísticos. Sí. Y con la ministra de Turismo. La ministra de Turismo o su viceministro también está atendiendo delegaciones oficiales, pero estamos ya adelantando el trabajo bajo su dirección. Y entiendo también que una misión de la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud Pública viajarán el día de mañana a Galápagos para ver un poco la situación y dónde fortalecer las acciones de prevención. Esto es parte del trabajo que hemos venido coordinando también con el MSP y con la ministra Andra Muño, con Catalina, para establecer, siempre tiene que llevarse a cabo una evaluación sobre la capacidad de respuesta, los niveles de vulnerabilidad y los elementos que se tengan que fortalecer en caso de que se produzca una situación como esta de contagio o la presencia de alguna persona con este virus. Esa visita se la hace el día de mañana, tomará algunos días y eso nos va a permitir a nosotros también fortalecer los correctivos del caso en coordinación con todo el Ejecutivo desconcentrado ahí en las Islas Galápagos. De acuerdo, Norman. Estamos ya finalizando la entrevista, pero una reflexión final. ¿Debemos los ecuatorianos de estar asustados con el tema del coronavirus o más que asustados, prevenidos y atentos a lo que se pueda enfrentar a futuro? Yo creo que lo segundo, hay que estar prevenidos y atentos. Pienso que hay que, como lo digo con claridad, hay que tomar todas las medidas que se hicieron en las campañas de prevención de la gripe aviar, ¿no es cierto? Hay que utilizar las mismas para el caso del coronavirus. Hay que, cualquier síntoma extraño dentro de los que el coronavirus tiene, que es la fiebre, la tos seca, el malestar general, dificultades respiratorias, debe ser reportado a las autoridades. El Ecuador tiene ya los reactivos necesarios para poder tomar las muestras. Notifique a la Casa de Salud para que el MSP pueda actuar de manera directa y ir a recoger las muestras y ser analizadas. Igualmente, el Ecuador está tomando todas las medidas que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan para estos casos y ha sido uno de los países más activos en los sistemas de protección a nivel de puertos marítimos y aéreos. Hay presencia, ya desde hace algunas semanas atrás, apenas se supo de este tema, previa a que el OMC lance la emergencia, ¿no es cierto?, como tal, que lo ha hecho ya a nivel mundial, ya el Ecuador estaba realizando los controles del caso. Sin embargo, ya se ve que hay un tema en Brasil, se está analizando uno en Chile, escuché por ahí una noticia posiblemente en Colombia. Aquí el tema es que hay que estar prevenidos para cuando esto se suceda, los niveles de comunicación a nivel global son inmensos y muy rápidos y la vulnerabilidad de todo el planeta es claramente amplia frente a esta situación. Claro que sí, Norman, y sin duda la prevención es lo más importante en este momento. Muchas gracias, Norman, por la información brindada. Muchas gracias. Agradecemos a Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, por explicarnos con mayor detalle estas acciones que se están asumiendo en coordinación con otras instituciones del Poder Ejecutivo para enfrentar una eventual llegada del coronavirus al país. 7 de la mañana, 47 minutos. Gracias a todos por acompañarnos en el espacio de entrevistas de Telediario. De inmediato, luego del corte, se viene más cerca con Carla Larrea. Buen día a todos. ¡Gracias!